Primero agradecerles muchísimo el interés que estén aquí, es increíble que se hayan reunido todos ustedes a pesar de que no hay comida gratis y gracias por estar aquí. Bueno, les platico, les platico qué es de la vida de Paté de Foix después de la pandemia. Este año ya llevamos 17 años haciendo sonar, haciendo ruido por lo que nos dejen y regresamos el 8 de julio a uno de nuestros recintos que consideramos nuestra casa. El inmueble es un lugar histórico, bellísimo, lleno de historia, ubicado en el corazón, aquí en el centro histórico de esta maravillosa ciudad de México. Con Paté estamos trabajando en dos materiales discográficos. Estamos estrenando ahora mismo un material discográfico que se llama E3C Sessions, que son una reutilización de las nueve canciones que más han cambiado a través del tiempo. Paté de Foix. Paté ha tenido 17 años de, bueno, quitando la pandemia, pero prácticamente de actividad ininterrumpida, de escenario tras escenario. Y claro, las canciones fueron mutando, las canciones van cambiando, algunos arreglos fueron cambiando, han cambiado integrantes, han cambiado la dotación instrumental. Y eso ha hecho que muchas de las canciones ya sean muy distintas a su versión original, a cómo se grabaron en el estudio. Así que tenemos esta grabación de sesión, estas nueve piezas, tocando simultáneamente, todos juntos, a la vez. Y ese es el resultado, ¿no? Estas versiones nuevas, que se llaman E3C Sessions, pero estuvimos estrenando una canción por semana, y así nos iremos hasta una semana más, hasta que salgan las nueve piezas en todas las plataformas digitales, o en nuestro canal de YouTube, etc. Y además, estamos terminando un disco de canciones inéditas, que le debemos a nuestro público, que se la debemos a ustedes, porque hace muchos años que no sacamos un disco con canciones nuevas. Y también, a mí me tiene repleto de entusiasmo, esperemos que a fin de año, ese material dé a luz. Lo que se va a poder ver aquí es un repaso por nuestro repertorio, por supuesto que tocaremos, presentaremos este disco en vivo en estudio, que es de E3C Sessions. Y, por supuesto, piezas infaltables, alguna joyita por ahí, alguna canción que rescatemos de nuestro repertorio de más de 100 canciones. Y, bueno, también como dato ilustrativo, es el último concierto que haremos en el año, aquí en la Ciudad de México. Nos guardaremos para sacar este disco nuevo, y el año que viene, regresar seguramente aquí, a nuestra casa, que es la Ciudad de México. que no nos olvidemos que aunque me acento diga lo contrario, que somos una banda chica. Hemos nacido en la Ciudad de México, y bueno, esta ciudad es nuestra casa, ¿no? Es nuestra casa. Soy Rodrigo González de Cancionistas. Muy buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera, respecto a este nuevo disco que van a lanzar a final de este año, ¿hay alguna propuesta diferente a los discos anteriores con canciones originales? ¿Van a agregar otros estilos musicales en este nuevo disco? ¿Cuál va a ser este sonido nuevo que va a acompañar a Patelefa a final de este año? Y la segunda pregunta, perdón que me interrumpa. Yadio, tú el año pasado te presentaste en solitario en el mes de septiembre. ¿Esto es como el anticipo de alguna propuesta tuya con algún disco solitario a la par del grupo? ¿Vas a trabajar en conjunto con el grupo y luego aparte tu rollo, valga la expresión, personal? Bueno, muchas gracias por las dos preguntas. Son muy buenas preguntas. Sí, mira, lo hablábamos con Dan hace un rato. Nosotros con Pate siempre en los discos intentamos tener de alguna manera un pie en el pasado, en lo que es nuestra esencia, nuestro estilo. Y siempre en el disco hay tres o cuatro canciones o dos o tres que van más allá, que abren un poquitito más, alejan un poco más la frontera del universo musical que es Patelefa. Que de por sí somos una banda muy distinta, pero que ha echado mano de muchos estilos musicales. Somos una banda con mucho, no sé cómo definirlo, pero una estrella con muchas puntas o un concepto muy ecléctico. Porque es una palabra que no me gusta, pero no me gusta lo mejor. Entonces sí, en el nuevo disco hay estilos que nunca hicimos. Y eso me encanta. Y es parte de nuestro estilo. Siempre en los discos hay una fusión o un estilo, netamente dicho, que no hicimos con anterioridad. Pero también siempre tratamos de regresar a los hombros y replicar eso que nos ha hecho ser una banda con un sonido tan, pero tan particular. Esa es la primera. La segunda es que sí. Yo estoy trabajando en un disco solista y voy a lanzar una carrera paralela. No se trata de solver a Patelefa ni competir con Patelefa, sino que hay un montón de discursos musicales que no encajan en ese universo de Patelefa. Canciones que se me fueron acumulando a través de los años y que quiero editar, quiero enseñarlas, quiero sacarlas al mundo. Yo tengo un pasado también y un fuerte arraigo con el oficio de trovador, de escritor de canciones. Es lo que soy. Así me siento yo. Patelefa tiene ese aspecto mío, pero tiene un montón de aspectos más. Tiene jazz, tiene improvisación de excelentes jazzistas improvisadores. Tiene mucha música, tiene un ultracunto, tiene arreglos, tiene música instrumental. Y tiene, aparte, sí, dos porcentajes. Podéis decir que el que más yo aporto es de canto-autor, de canciones de autor, de letras, cuidadas, de... ¿Qué es lo que hace un canto-autor, no? Melodía, artesanía y letras. Y entonces es algo que llevamos mucho tiempo ocupar de hacer. Y la pandemia me ayudó, el claustro de la pandemia me ayudó a reconectar con esa materia prima de canciones acompañadas por guitarra, ¿no? Y eso es lo que hice el año pasado y voy a salir también con una filita nueva y con un nuevo material que va por ese edad. Eventualmente, Paté de Suá y tú van a estar en los dos proyectos, pero ¿no crees que hay un momento en que la vida te haga elegir alguno? ¿O así va a ser tu objetivo? Ah, quién sabe. No sé, no creo. La verdad es que no creo. No creo porque somos... digo, no tengo por qué ser... puedo ser liga con la música, ¿no? Y puedo estar en Paté y disfrutar de tocar con una banda de ocho músicos y disfrutar de todo ese aspecto en el que contribuyen todos los demás integrantes. Y puedo recurrir a la intimidad de la guitarra del trovador, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Pero bueno, si la vida en algún momento me pone en esa disyuntiva, va a ser un problema que, como dice un amigo, de los problemas que todo el mundo quiere tener, porque es un resultado de algún éxito desproporcionado. Lo veremos en ese momento, pero no, no llega la necesidad, la verdad, no. Si me lo preguntas ahorita, no llega la necesidad de tener que elegir por alguno de los caminos. Son dos proyectos, dos proyectos muy diferentes que se acompletan. O sea, Paté de Foix va a ganar del hecho que Yayo González va a tener más éxito con su disco solo. Y Yayo González está ganando del hecho que Paté de Foix sigue sonando y sigue evolucionando.